hola bienvenidos estamos de vuelta a un vídeo más continuando en metrói fusion 4 bueno mejor dicho nada más metrói fusion o metrói fusion o metrói 4 bueno la última vez nos quedamos en que conseguimos descargar los datos del barrio azul de una forma un tanto peculiar porque nos ganó el parásito x en descargar los datos del barrio azul así que bueno pero ya ya lo capturamos y toda la cosa estamos hablando del plasma ping la música todavía pica aquí en la primera presión de los misiles de hielo vamos al sector 5 arc ahora muévetelo corre corre somos ya bueno vamos a hacer unas aclaraciones el cuarto vídeo de la función que subí pues que tuvo un detalle por ahí que pues solamente lo vi allá ya cuando estaba encodeando el vídeo este rendereándolo y pues bueno por ahí parece que al principio y creo que solamente al principio pero en general o tal vez en general si el vídeo presenta bajones de frames bastante gachos de hecho por ahí hubo como un cortón en una parte como medio del vídeo se había sido una raya como si fuera a trabajar el juego de hecho ya tenía rato no sé igual si es el que esté calentando mucho porque como es pequeña bueno como les dije es una es una captura de haber media la live gamer portable 2 que es capaz de grabar a 1080p a 60 frames por segundo ideal para la y bueno y obviamente pues sin necesidad de tener una computadora que es la ventaja de esta saber media está muy chida de hecho como lo están viendo tiene rosa o sea los vídeos de Gears of War que he subido bueno jugando Gears of War 4, de Splatoon 2 de la beta de Mario 10 y 6 aquí a lo mejor no sé si igual fue cosa del del ¿cómo se llama? del emulador porque pues obviamente la la Super NES Mini ese es un emulador entonces digamos que tiene un emulador dentro del emulador el que se llama Ritual que es con lo que cojo bueno puedo correr este juegos de Game Boy Advance aquí en el Super NES Mini y al final muy chido o sea creo que en general no da fallas pero no me di cuenta de eso yo por eso digo que a lo mejor fue en la capturadora y como estuve teniendo problemas con un HDMI con un cable o no importa a lo mejor eso fue lo que pasó y se quedó bastante tiempo ahí prendida no sé si que no debería ¿no? o sea el calor no debería de afectarle el que se caliente pero bueno digo eso porque pues también o sea donde grabo mi cuarto no es es bastante caluroso se encierra muy fácil el calor entonces puede que haya sido eso aquí vamos a agarrar Speed Boost no sé que es por ahí pero creo que por así si es el camino por aquí pero bueno les comentaba o sea ay perdón es que ahí si me descuido me empiezan a criticar esos cabrones bueno les decía grabo con eso la está mucho la neta este si cuesta está cariñosa la compré en Amazon en México con un poquito de descuento pero creo que al final al final sirve sirve muy chido verga ya me acuerdo de esta parte maldita vamos a prepararnos porque pues va a venir Némesis ¿verdad? así que preparados todos preparados vamos a grabar digo no he recorrido mucho camino pero esto puede valer verga pronto prepárense para la para el momento tenso y luego la musiquita se queda callada no mames ahí está ya tenemos dos datos el nivel de seguridad 3 está desbloqueado casi me pregunté que cómo es que podían hacer eso pero bueno como todo aparentemente está diseñado para el traje de Samus no 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 A ver, vamos a salvar Y bueno, les digo, la capturadora está Está bastante chida Se las recomiendo Si es que alguien quiere Y creo que ya en estos días A veces es Bueno, dependiendo que hagas Que actividad pueda realizar Pero bien podría ser que Ay, güey No sé, por ejemplo Yo pensaba usarla un día A lo mejor en el trabajo del que estoy Para hacer este Videos para capacitación Cuestiones de De que a veces Es más fácil Mostrarles algo de Con la capa En video de cómo manejas Algunos programas O Los desbloqueos Etcétera Entonces, no sé No sé, se me ocurrió A lo mejor usarla para eso Algo más Y pues siempre quise, ¿no? O sea Cuando ya tuve Este, con Ay, cómo se llama Este ¿Cómo se llama? Bueno, en el Smash Bros. de Wii U Que podías grabar videos Este Ay, creo que no tenía que haberme Bajado hasta acá A ver, se supone que ya los tengo equipados ¿No? Sí Misil super y de hielo De repente me pierdo, eh Entonces les decía Con Por ejemplo Con Metro Con Metro Y con el Smash Bros. de Wii U El Mario Kart Sobre todo Mario Kart 8 Que podías grabar Un minuto de partida Pues sí fue Y bueno No sabía que era un minuto Y después fue Solo un minuto Y fue Pero no máximo un minuto Y solo es como un resumen De la carrera Cuando Estaría chido Grabar todos esos ¿No? Ah, me cago Si es cierto Era Tengo que matar A este bastardo El primero Pues es algo ¿No? Aquí, aquí Espera Ahora sí ¡Corre, maldita Samus! 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 Ah, no Creo que es hasta Con Powerbomb Sí, con Powerbomb Veamos Ay, perdón Los ladridos Ahora para A ver Creo que es para Uy Uy Ah, bueno Aquí puedo aprovechar Para subir A una parte Y aquí me adelanto Y ya puedo Agarrar este Tanque de misiles Pero obviamente Después tengo que regresar Por eso Precisamente Esa cosa No sabía En qué peda Al principio La primera vez Ni me daba cuenta Ya vamos por el otro Jep Esto va a ser corto. Vamos a salvar. Emergency in sector 3. Y el área de folgar. Derretirse, peritarse. El voller principal. Pero mira, el enfriamiento está en no funcionamiento. En 6 minutos. Porque claro, no es un metroid si no hay algo a punto de autodestruirse o autodestruyéndose. A ver si metroid. Si no se autodestruye, si no hay autodestrucción, no es metroid. Pues les digo, de hecho este, esta, es parte exactito, un capítulo de Metroid. Que es Metroid 4, Metroid Fusion. Que queda el pedo para una película. Claro, obviamente tendría que meter un poquito así de, de chanda, pero sería interesante que hicieran una película como nuda, ¿no? O sea, nada más de acción. De trailer espacial, como, como este Metroid Alien. Digo, no he visto a alguien, lamentablemente, no me creo. Pero, pues, quiero imaginar que esto sí es lo más parecido a Alien, ¿no? Este, ¿por dónde era? Que yo no me acuerdo. ¿Por qué no es para acá? Me cago, puto, ¿sabes? Sí, es que también ya sé que había otra más en el camino, ¿no? Pero, bueno. Ahí está. Aquí quedan cuatro mil, aquí tenemos de cuatro minutos. Y, bueno, yo creo que sí voy a esto. ¡Uy, pendejo! ¡No mames! ¡Ay, qué pendejo! ¡Órale! ¡Me quedan dos tanques nada más! ¡Ah, no, aquí no estoy aquí! ¡Hajajaja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Me queda un tanque ahí! ¡Verga tres minutos! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Qué me llené! ¡Qué hace ese imbécil! ¡Uy! ¡Uy, White Bean! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya lo conseguimos! Bueno, solo falta desactivar la autodestrucción ¿verdad? ¡Jejeje! El sobrecalentamiento ¡Vean! 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 ¡Qué chido! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡Vean! ¡No me llené! ¡No me llené! ¡No me llené! No me llené! ¡No me llené! No me acuerdo si volvían por aquí más rutas secretas No mames, no Lo peor que me pudo haber pasado Ay, lo bueno es que hay plataforma Y ahí la volví a cagar Y otra vez lagrando la perra Entonces de que disparas Esperen, aquí había algo Es que se me hace muy raro Que el cuarto esté Uy, bastardo Ay, si disparo Ay, malditos perros Parece que voy a tener que terminar de grabar Antes de lo esperado Pues bueno Nada más nos acercamos a un save point Y listo Bueno, primero más también vamos a agarrar la de acá Porque Acuérdense que no podía entrar Ay, esto es un bicho Ya estamos cerca Una puerta No hay más Siempre hay más Y aquí es evidente Para que el diablos es Ay, qué pendejo Se ve Sí, y en su momento Yo usaba el pinche El wall jump Entonces Quien sabe cómo mierda Lo había logrado con el wall jump Sin usar esa madre Pero Pero sí me acuerdo Que la primera vez Que usé el wall jump Antes de saber Que había ahí Que habían esas Pichas plataformitas Escondidas Ay, pendejo Otra vez Ay, sí me vio Chinga la madre Ahí está Ya pasó Ah, no mames Amos Otra vez Ay, no hay Pues bueno Hice el intento De hecho Me esperé mucho Para Grabar Porque estaban ladrinando Los perros Porque había visitas Y así Entonces no dejaban De ladrar Y bueno Tal parece que No más alcanzó Para esto Yo soy Crush Dan Esto fue el Un video más De Samus De Samus Ritual De Metroid 4 Metroid Fusion Hasta la próxima